Música 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 Uy, no sé, ¿no? ¿Qué pedo? No, que... ¿Cuál es la pregunta, güey? ¡Qué señal! ¡No! ¡Cállate! ¿Cómo podemos hacer para que nos dejes en paz? ¿Cómo podemos internet? No le preguntes ya nada, chamorro. No le preguntes nada, ahí saca información. ¡Ajá! ¿Qué quieres, güey? ¿Qué vas a decir llevando un remolino en medio del buzguardo y qué? ¡Qué! ¡Qué! ¿Qué es ese ruido, güey? Si quieres... ¡Ah! No, ahí está. ¿Qué os pasas sin ruido? ¿Qué va a decir un ruido del viento? ¿Va a decir un ruido del sueldo común? ¡Para! ¡Ah! ¡Sécalo! ¡Lleve! ¡Ah! ¿Qué está ahí, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Tú, tú, 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 tú! No, no, le va a decir. ¡Ah, mira, güey! ¡No hagas tu comentario! ¡Hay que le búsquelo! ¡Vamos, güey! ¡Yo! ¡No! ¡No me va! ¡Para! 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 por ciento por ciento y por ciento 2 el 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 ¿De dónde? ¿De dónde? No me entiendo. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué señales? ¿Qué te gustan? En 50 segundos, ¿qué te gustan? Parece que la ventana se iba a quebrar. No, no. ¿Cuándo habías sonido? Y yo dije ruidos de viento. ¿Qué hace mover a la ventana? A la ventana. Yo me atasqué de agua y no se me quita, güey. ¿Sabes qué, güey? Que esas cosas le creen. Que esas cosas le creen. Es lo que quieren. Que le creamos. ¿Pero no, cómo? Vale. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!